Y hoy se ha derrumbado todo el techo de nuestra casa Y han traído todo esto para arreglarlo Y como ya sabéis, ayer hubo un terremoto súper enorme aquí en nuestra ciudad Carreteras destruidas, tuberías rotas y animales desorientados Incluso trajeron máquinas enormes para arreglarnos la casa Pero hoy se ha liado muchísimo más Agua cayendo del techo, los niños súper asustados Incluso Ari y Unice han tenido que ir de casa con un súper coche O sea que la cosa ha acabado muy mal Imaginaos que han sido graves las cosas Que ha tenido que venir un equipo de 6 o 7 personas a reforzar la casa Incluso le hemos preguntado y mirad lo que nos ha dicho Estamos con uno de los trabajadores, ¿cómo está el techo? El techo para el malo y estoy arreglando todo, todo O sea, se va a caer, ¿no? El techo Se va a caer todo Para que veáis que absolutamente todo esto es verdad Yo soy Arta y que comience esta locura Y es que justamente ayer nos llegó una carta del ayuntamiento avisando que había peligro de derrumbe Me cago en la leche, esto no pinta muy bien Aquí pone que básicamente se puede literalmente derrumbar nuestra casa Me cago en la maldita leche Y tenían razón, entramos en la gaming y había una brecha gigante Es que fijaros en esta pedazo de brecha que justamente hay aquí Parece que no, pero mirad el techo Esto significa que el techo se nos puede caer encima porque está súper húmedo Esto pasa cuando las tuberías de agua explotan y el techo se hunde Así que aquí ya sabemos que hay un peligro inminente de derrumbación Pero es que eso no es todo Y es que justamente en esta sala de máquinas que nunca le hemos enseñado Ahora vais a flipar lo que hay encima de esto Porque todo parece estar bien Pero es que si quitamos las cosas estas Ya os digo yo que las cosas están peor de lo que pensáis Tenemos que pensar a todos urgentemente ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! 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 ¡Ah, beautiful! Porque la verdad es que ahora mismo, chicos ¡Estaremos en una situación literalmente crítica! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Y es que este techo creo que no va a aguantar mucho más De hecho, creo que hoy se puede llegar a caer ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No! ¡Váate! ¡No! ¡Qué me過來! A ver, chicos, calma, por favor ¡Calmaros una maldita vez! De hecho, ayer, cuando estaba en completed soles Que llegó el terremoto Explotaron un montón de tuberías de agua ¿Qué dice? ¿Y no puedes? ¿Tuberías? ¿Va en serio? Esto no es ningún tipo de broma, ¿no? No hay ningún tipo de broma, explotaron las tuberías de justamente arriba de la casa Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo el techo poco a poco se va a ir haciendo más y más y más húmedo Y hay riesgo de derrumbe, chicos, de esta casa Por lo cual es que no tengo ni idea de qué hacer ¿Nos quedamos aquí o qué hacemos? No, 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 no A ver, chicos, calma ¿A quién se queda? ¡Yo! 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 Yo me pío, estás tú que me quedo aquí Sí, porque se me cae cada casa encima No, yo, no Me cago en la maldita leche, o sea, ya va a ser maldita mente abandonado Bueno, no pasa nada, si lo escondemos aquí, así lo que llaman a la gente que va a estar Pues lo vemos todos Sí, claro, qué fácil lo ves tú Aquí no te cae la roca, mirada A ver, Santi, si te metes ahí en la chimenea, yo creo que la roca estábada a quedar muchísimo más fuerte Y si nos ponemos en la terraza ¿Qué le da igual que ya la cosa es si se derrumba tanto el techo de arriba, tanto el suelo de abajo, de absolutamente todas las plantas? O sea, se derrumbaría toda la casa Pues entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar una solución Pues no sé, no sé qué podríamos hacer Pues yo diría de aguantar el techo con las manos ¿Qué os creéis ya? Que no os hacéis ni la idea de lo grave que es esto Que va a ver si aguantas el techo con las manos ¿Quieres que os enseñe todo lo que está pasando? Sí, enséñame Sí Venidos conmigo Madre mía, qué mala suerte, tío Venimos nuevos a esta casa Que justo veníamos de ser pobres Y esta casa que es súper moderna, súper guay y súper nueva Para que ahora el terremoto este Es que se tenga que caer hasta las paredes O sea, es que vamos a ir otra vez a la calle como siempre Pobres y otra vez a la calle Yo dije que no era de fiar El niño este millonario Cállate Si es de fiar No, 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 es porque ha habido un terremoto Hay un terremoto ¿Qué te espera, niño? Bueno, pues que tienes tanto dinero Pues que pague el terremoto Pero eso puede, eso Y es que, chicos, aparte de las grietas que tenemos justamente en esta habitación Quiero que os fijéis en el techo Otras, no sé, parece que haya caído café ahí arriba Pues yo creo que es agua La cosa es que ha explotado todas las tuberías de casa de agua Así que vamos a morir ¡Ahora vamos a morir! Y la cosa es que no tenemos ni idea Ni sabemos cuándo las tuberías van a explotar o cuándo va a pasar agua Por lo cual, queda encapsulado absolutamente todos los baños, todas las cadenas Y ahora, chicos, vamos a ir a la parte que os va a volar la cabeza y la más afectada de toda la casa Pero en vez de seguir, no olvidéis coger este botón rojo Pulsarlo para que se convierta en gris Y así estaréis 100% suscritos al canal Y aquí hay más chicas suscritas que chicos Así que, chicos, ¿qué tenéis que hacer? ¡Suscribiros! Y darle un pedazo de like A ver si podemos llegar a 30.000 pedazos de likes en este vídeo Dicho esto, venidos Y es que esta es la sala crítica Vale, me voy a subir a la silla con muchísimo cuidado Que como me parta... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Calma, calma, calma, calma! Voy a sacar una de estas malditas cosas Vean tú que la vas a liar Mucho cuidado, vale Y ahora vais a flipar con lo que hay aquí dentro ¿A que parece que toda esta sala está normal? Sí Eso parece Pero no lo está, ya os lo digo yo Y es que fijaros cómo está el techo normal Y fijaros las pedazos de grietas que se han hecho justamente aquí ¡Voló! ¡Qué tonto, Dios mío! Con unite no se puede hablar Unite descartado Abril, vamos a hablar tú y yo porque tú eres más tonto que las piedras ¿Por qué? ¡A que me enfado contigo! Pues depárate, amigo No, papete Así te vas a vivir solo y a comer hojas Eso Bueno, tú es normal Que haya un terremoto Justo cuando nosotros venimos de ser pobres Y tenemos una casa de lujo ahora Pues nada, la casa de lujo se cae a cachos Ya, se va a caer ahí a trocitos Pues no, hay que hacer algo porque hay que impedirlo Míralos Mira unite Uy, ya he vuelto, ya no, tío ¿Tú crees que estamos en condiciones para que estés así una vez? Ya, se puede hacer Oye Estando en la mala, sin casa, sin choro Hay que estar feliz la vida, hombre ¡Alegra tú, Popa! ¡Alegra un poco! ¿Pero qué hablas? Yo estoy preocupada porque no sé dónde vamos a hacer pipí Pero chicos, que ahora esto es lo menos importante ¿Y dónde voy a hacer yo, Popo? Creo que tengo al equipo más tonto de absolutamente todo el planeta Y es que no solo son estas grietas Sino que aquí justamente encima de la tubería se ha reventado Absolutamente todo, chicos ¿Pero cómo es posible? ¡Ale, ale, 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 ale Aquí hay un agujero Ahí justamente hay otro Ahí otro Y ahí al fondo otro ¿Y esto debería o no debería de estar así, chicos? Pero vamos a ver por qué todas las desgracias nos pasan a nosotros ¿Qué tenemos? Un cartel que pone Oye, desgraciados de la Maximo Squad ¿Por qué? Pues Natalia, no lo sé Es que... ¿Qué vamos a hacer? A ver, a nosotros tenemos suerte de tener casa Porque hay familias que se han quedado sin Yo he visto en las películas que si me meto en una nevera puedo sobrevivir ¿Pero qué ha dicho esto? Estás loco, tío ¿Cómo vas a sobrevivir en una nevera? Que sí, que sí Que se puede sobrevivir en una nevera Porque te cubres Y cuando si se cae la nevera o algo Todo el rato estarás cubierto y no te harás daño Venga, que sí Que déjate de decir tonterías ya Sí, sí Dejate de decir tonterías Ya verás que como me meto en la nevera y muráis todo Yo voy a estar ahí tranquilamente así ¿Pero cómo vamos a estar felices? ¿Tú lo ves normal? Este niño no es normal Es que no parecís a ser humano de Arta Lo digo en serio Pero bueno, vamos a seguir Pues voy a entrar a la nevera Ostras Pues aquí lo que, pues chavales A ver, es evidente que los niños nos van a suponer una carga más que una ventaja en esta situación La verdad que sí, así que lo tenemos que hacer bien No os preocupéis Porque los podemos tranquilizar con el nuevo libro de Arta y Max ¡Súper agentes secretos! A ver, sí, Natalia, sí Está súper mega ultra hecho en el libro Pero la verdad es que estamos en una situación un poco bastante, bastante, bastante crítica Aunque ya sabéis que el libro está ultra guay Con muchísimo texto y muchísimas ilustraciones No te dicen absolutamente todas las librerías disponibles en la primera línea de descripción Que sigamos top número uno ¡Sola! Pero ahora mismo no es el maldito momento de hablar ¿What? ¡Soy el f***ing mejor! ¡Soy guapa! Creo que eso significa que algo malo va a pasar hoy ¿Estáis escuchando a los niños? Sí ¿Cuás están súper nerviosos, eh? Pues claro, pero ellos en vez de ayudar coger y se van y nos dejan con todo el marrón Sobre todo están súper nerviosos Ari y Unai Por lo cual le vamos a hacer una súper mega ultra sorpresa con NACAR ¡NACAR! ¿Están ni NACAR? Sí Vais a flipar Ahí están los... ¡Es que tío! ¿Qué haces? Están locos, están locos A por ellos ¡Ay, ay, ay! Calma, 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 calma ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Estoy apodada Porque había un terremote y casi se nos caen las paredes encima Es que no podemos hacer nada, chicos Sí, pues pensad algo rápido Culpa de el Iker, el millonario, ese raro Que no es culpa suya ¡Que sí! Yo decía que no era de fiar ¿Pero qué es el terremoto? ¿Qué tiene que ver el Iker? Bueno, cuando haga una casa blindada Escúchame, no existen casas blindadas Si es que hemos tenido una mala suerte espectacular ¿Qué queréis hacer vosotros? ¿Quedes aquí en la calle, ahí, durmiendo en los contenedores de basura, o qué? ¿Tú qué quieres hacer, quedarte ahí, que eso te caiga lo que te mueras, o qué? Bueno, yo al menos tengo casa No, pero que no es tu casa, es la del Iker, ¿no? Bueno, ¿y qué? Pero yo tengo las malditas llaves de la casa y yo vivo ahí, ¿sabes? Bueno, pues se te va a caer la pared a trozos y te vas a morir Bueno, pues mira, ahí esas malditas platas van a ser toda la comida que comas en los próximos seis meses Porque Iker no nos va a regalar otra casa Pues tú esos seis meses vas a estar muerto porque se te habrá caído una pared encima Yo he visto casas blindadas en películas de zombi ¿Qué es el que? ¡Esta es medio de una casa de dos millones! ¿El qué? ¿Qué haces ahora mismo, no? Es que eres tonto, tío Así nunca vas a conquistar a Aria ¿Qué no? Vale, vale, vale Me pongo en modo seis ¡No te rías tú, eh! ¡No te rías, no te rías! ¡No te rías, no te rías! ¡No te rías, no te rías! ¡Ya está, ya está, ya está, tío, ya está! ¡Ya! A ver, chicos Ya que estamos ahora mismo en la calle Otra vez la situación se repite Y como veo que una y Aria todavía no... Pues... Cambiaros un segundo que tengo una pequeña sorpresita ¡Hola, chaval! ¡Vaya conchazo! ¡Me encanta, tío! ¡Que el tipo va purito por dentro, ¿sabes? O sea, es precioso, está perfecto ¡911 Turbo S! ¡Vaya conchazo, chaval! ¡Fua! Na, que al define este pedazo de coche en tres palabras Rojo, negro y amarillo ¡Eso no vale! Fuera bromas Rápido, furioso y veloz ¡Dios, qué épico! ¡Esto va a ser una maldita locura! Cinturones porque vais a experimentar una velocidad estratosférica Esto es como ir en un cohete, literalmente Venga, chicos, todo el mundo cinturones ¡Venga, Ari! ¿Cuándo has visto un cinturón rojo? Nunca, la verdad es que nunca Esto es una locura, yo creo que... ¡Va a ser el IVA! Mira, mientras esto sería dar una vuelta romántico en su Porsche Yo os voy a enseñar cómo está el maldito parking Que está hecho polvo, el techo se ha caído Está destrozado por el terremoto ¿Qué dices? Quiero verlo, quiero verlo ¿Qué digo? Venid conmigo Que dices lo que dices de todo No, no, no Sí, que seguro que estás exagerando Está hecho polvo Guiña exagera todo O sea, prácticamente todo lo que habla es exagero Yo no sé si quiero entrar, ¿eh? ¡Ábrete! ¡Venga, pero qué es! ¡Venga, pero qué es! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Que no saben que va un maldita mando! A ver, aquí... No, tampoco... Aquí, 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 seguro que es aquí Así Y si hacemos una cosa Intentamos abrirlo con nosotros, con nuestras fuentes Sí, sí, sí Pero que no se puede abrir, que es automático Lo mejor se ha caído maldita pared encima y no se puede abrir dios que casualidad guille se cae el techo hay un terremoto rompe todo y ahora supuestamente que nos tienes que enseñar algo tan importante no se abre la puerta hola ya te has cargado que tengo poderes y te lo he tirado a ver es que no sabe ni pulsar un botón de un mando de un parking esta maldita puerta subiendo lo que estáis preparados o que chavales la verdad es que no vale pues ahora cuando llegamos a una zona que se pueda correr vais a flipar los niños nunca se han subido a un súper deportivo por lo cual por primera vez en su vida van a experimentar lo que es un acelerón de un coche de más de 100.000 euros es una locura así que estáis preparadas y yo también más que nunca vale vale quieres escucharlo aquí enfrente de la policía y la policía y la policía que viene la policía que viene la policía la policía que ya nos estaba mirando a rarillo menos mal que nos aceleramos si no me voy a la cárcel chavales estamos a punto de ser detenidos mientras estos discuten está lleno de cosas flacas y voy a mirar que hay por aquí hola hola está lleno de ladrillos está lleno de ladrillos y el techo está lleno de ladrillos y el techo está lleno de ladrillos y el techo está reventado hay como una máquina de escribir rara hombre tú qué crees si acá hay un terremoto ya me dirás tú sí pero es que el techo está reventado y hay un montón de cosas tope de raras que de hecho mira todo esto que está hecho polvo el derrumbamiento de la pared no tiene que ser tan difícil sólo hay dos botones uno guau se está abriendo qué guay y el 2 este sí que sí se va a abrir no bravo natalia bravo bravo toma pues te lo tomes no no te eres tonta que haces es ronto tío podéis pelear ya de discutir que así no haces que es tu culpa vale naker va a hacer un mini acelerón muy pequeñito vale chicos estáis preparados si y un mini acelerón de pegar y porcentaje cuánto es esto es un 50% lo que puede hacer el coche o sea que puede ir el doble de más rápido literalmente el doble o incluso más ostras la policía otra vez policía que tal cómo estáis hola buenas tardes la policía del hijo pero está detrás locura es que hacía uuuh me iba para atrás me iba para atrás ahora sí que si no vamos a abrir la puerta del parking se ha roto el mazo ay qué problema por tiene la cabeza que lleve darte duelas gracias a ti misma que eres una inútil 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 hey Natalia ya suéltame 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 tonto yo soy tonto venga que estoy ganchando de todos venga todos para adentro venga venga que pasa venga 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 te estoy super debería todo que me he contento todo Mathias si después de esto volvemos para casa Bueno, pues ahora me toca esperar hasta que se ha ido de cita romántica Ahí con el Poch, con Nakari, con Ari y Unai Que no sé qué le pasa últimamente Que no para intentar juntar a Ari con Unai No sé si es que... Bueno, no, no lo voy a decir No voy a decir nada, así que esperamos hasta el final del vídeo Si queréis ver cómo funciona esa cita Porque yo creo que está saliendo bastante, bastante guay Y ahora sí que sí, vamos a esperar a que venga Para ver qué hacemos con el maldito parking Y sobre todo, dejad un pedazo de like Comentad un montón en el canal Y ya sabéis que queda un poquito para los 5 millones de suscriptores Estaría muy guay llegar este año Y yo creo que lo vamos a lograr, así que ya sabéis Suscribíos al canal porque sé por estadísticas Que hay más chicas que chicos, así que chicos Los triples de los chavales, suscribíos al maldito canal Y vamos a ganar a las chicas Y chicas, si no estáis suscritas, suscribíos para seguir ganando Chicos, nos vamos a quedar aquí porque tenemos muchísimo miedo Imaginaros que se nos cae la casa, no sé Sí, sí, yo me voy a quedar aquí con Rayito tranquilamente Así no nos pasa nada Lo importante es mantener la calma Y nuestras armas Así que vamos a quedarnos aquí desde el radio Que esto es muy duro Y que si se cae, pues a lo mejor Rebota y todo Yo qué sé Igualmente tenemos la ventana aquí Súper cerca porque si nos cae algo Lo que sea Nos podemos seguir corriendo Yo sobre todo voy a proteger a Rayito Y ya acabamos de llegar justamente a la casa chicos No sé por qué estoy tan contento Me lo he pasado súper mega ultra ¿Qué hace Guille ve? Guille, ¿qué haces tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que llevo un montote de rato aquí y estoy escuchando ruidos ¿Cómo que ruidos? ¿Qué dices? Te lo juro, como que se están cayendo un montón de cosas ¿Qué dice Guille? Chicos, chicos ¿Eh, eh, eh? ¿Habéis escuchado eso? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Venga, arriba ¿No habéis escuchado eso? ¿No habéis escuchado? Es que seguro que se habrá metado la tubería Ya está, ya está empezando ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡La Taria! ¡La Taria! ¡La Taria! ¡Soy muy poca para morir! ¡No puedo morir! Vale, vale, vale Vale, a ver Espérate que puedo escuchar Por así todo el rato Vale, 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 vale Chavales, chavales, chavales ¡Qué locura! ¿Se estará cayendo el techo allí? Pues puede ser que haya petado una tubería y se esté cayendo todo A ver, a ver, a ver ¡Ey, escúchale esto, escúchale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha petado una tubería o algo? ¿Escuchas como que sale agua? Sí, 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 sí ¿Este está escuchando como ruidos de gente arriba? Eh, lleva parte de aquí y no va a ser que reviente todo y nos mata Chavales, nos vamos justamente para arriba Se escucha como mucho ruido ahí, muchas cosas tipo como cayendo, tal Creo que es en la gaming Porque justo aquí abajo está la gaming Pues entonces se nos está inundando la casa que voy a ver aquí ¡No puede ser! No puede ser esto, no puede ser, no puede ser ¿Qué, qué, qué? ¿Nos vamos a morir? ¡No, no, no, no! ¡Me saco yo una cama! ¡Dámonos! 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 ¡UDAD dementia! ¡Dámonos! ¡¿Qué hacemos?! Pues no lo sé, es que mira! Incluso están todas las paredes literalmente reventadas Con agua de las malditas boterlas aquí Se desp restan las tuberías ¡¡Sí, ha han reventado! ¡Mira, mira! Eso fue, eso no es normal que se escuchemos, ¡mira! ¡Sie se está llenando toda de agua! Escúchame ¿Y esta tuberías no iba al parking? Yo era igual al parking, sí, sí! ¡No iba al parking! ¡No, no, 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 no! No, 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 no Vale, vale, vale Claro, al parque no podemos entrar, ¿no? Eh, no, no, no Me cago en la maldita leche, chicos Poner por favor en los comentarios que deberíamos de hacer Y como ya no podemos hacer absolutamente nada Nos vemos mañana a las 8 y 40 Como siempre, yo soy Harta, dadle un pedazo de like Suscribiros al canal y como siempre digo Vive al máximo